Pocos lo conocen, pero tiene mucha más vitamina C que la naranja. Apuesto a que no lo conocías. Este es uno de los más potentes antioxidantes, porque tiene 20 veces más vitamina C que la naranja. Y se dice que combate el cáncer. Si quieres saber más sobre esta maravillosa fruta, no te puedes perder el video de hoy. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Antes de continuar, déjame recordarte que me escribas en los comentarios desde donde nos sigues. También déjame tu nombre y apellido en los comentarios y un emoji de una carita feliz para poder responderte de la manera más adecuada a todas tus dudas y así tener una linda amistad donde pueda recomendarte más consejos. El AMLA es la fuente más rica de vitamina C como potente antioxidante. Es una extraordinaria fruta potente con numerosas propiedades beneficiosas que sirven a nuestra salud. Para el dolor de estómago, numerosos problemas abdominales se pueden resolver con la fruta, como dolor abdominal, diarrea, vómitos, calambres, infecciones y otros problemas digestivos. Previene la diabetes. AMLA mejora la función del hígado, ayuda en la pancreatis, la hinchazón, el dolor y la función del páncreas. Su consumo regular reduce el nivel de azúcar en personas con diabetes tipo 2 mediante la regulación de la secreción de insulina. Es decir, el polvo amalaki es más eficiente que muchos de los medicamentos utilizados en tratamientos para la diabetes. Desintoxicación del hígado. Está comprobado científicamente que el amalaki es increíblemente bueno en la limpieza del hígado de toxinas, especialmente de los efectos negativos de drogas, especialmente aquellos contra la tuberculosis. Tratamientos de cáncer. Como poderoso antioxidante, juega un papel importante. Ayuda también en la prevención, ya que ayudan a reducir la inflamación y el daño de las células. Regeneración de la piel. Ya que es utilizada como tratamiento contra las erupciones, granos, acné y otros problemas de la piel, incluyendo todo tipo de inflamaciones. Piel hermosa. El cabello y las uñas. Esta fruta es beneficiosa para el cabello. Prevenir la pérdida del cabello, estimulando su crecimiento. Impide la aparición de pelo gris y se utiliza como un remedio natural contra la caspa. Además, este fruto ayuda a la regeneración de los tejidos, con lo que el cuerpo se siente rejuvenecido. Como resultado, se encuentra a menudo como ingrediente principal de muchos productos tales como shampoos, cremas faciales, mascarillas para el cabello y otros. ¿Cómo utilizar esta grosella india y disfrutar en su efecto beneficioso? ¡Angla fresca! El angla como fruta fresca es muy sabrosa y tiene un sabor increíble. Puedes disfrutar de un jugo fresco de angla que es una bebida fantástica con un delicioso sabor y propiedades favorables. Su preparación es fácil. Así, quita las semillas de dos anglas y muele hasta formar una pasta. Mezclar la pasta con una taza de agua y usa un tamiz para colarlo. Añadir una o dos cucharadas de miel y una pizca de sal. Esta pasta puede ser mezclado con una mezcla de especias para hacer salsas picantes. ¡Angla seca! Elige la mayor variedad de angla y córtala en trozos pequeños. A continuación, espolvorear sal en ella y deja que se seque. Cuando está completamente seca, guárdela en un recipiente hermético. También puedes preparar una supari que puede consumirse como un refrescante bucal después de las comidas. Simplemente rallar y luego espolvorear sobre jugo de jengibre, jugo de limón, sal y especias como el comino y carambola. Esta mezcla debe extenderse en una bandeja y se debe secar durante un par de días. ¡Angla preservada! Prefieres esta opción si eres uno de aquellos que disfrutan de murambos y chumneys. Necesitas tomar la menor variedad de angla, hervir, añadir azúcar, especias y la sal. Cocina esta mezcla y presérvala como una mermelada o gelatina. Recuerda que la dosis nocturna de angla antes de dormir puede debilitar los dientes del mismo modo en que puede hacerlo la sobreexposición a frutas cítricas porque erosiona el esmalte de los dientes. Así que a tener cuidado. El exceso de vitamina C puede generar gelatos de hierro y reducir la cantidad de hierro utilizable en la sangre. Por eso, consúmanlo durante el día. Mis amores, llegamos al final de nuestro video. Quiero recomendarte estos dos videos que aparecen en pantalla. No olvides dejarme un corazoncito si te gustó nuestra receta y yo los espero en mi siguiente video. ¡Nos vemos!